Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Ahí va con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor Colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara, no seas tan coqueta Colegiara, ven dime que sí Colegiara, colegiara Colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara, ven dime que sí Colegiara, colegiara Colegiara, colegiara Colegiara, no seas tan coqueta Colegiara, ven dime que sí Colegiara, colegiara 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 Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte y sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte y sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte y sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojos gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca ha podido encontrar Un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión ¡Suscríbete al canal! Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca ha podido encontrar Un amor igual que tú Y volver a mi corazón Y volverte a amar Fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión La 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 la... La, 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 la... ¡Sale! ¡Wey! Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Y lloro por quederte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que baile sola ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Vaya con la cumbia De Colombia ¡Vaya, pa' el Ecuador ¡Juega! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! Y yo que me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Era una noche de Santiago Y casi por compromiso Se encendieron las farolas Y se apagaron los grillos La luz del entendimiento Me hace ser más comedido Y no quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté Porque lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Y por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste Hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro Cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosar de maldiciones Ni apedrar con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas Como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue Ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido Yo al cielo Que te mande más castigos Que estés durmiendo Con otro Y estés Soñando conmigo Naila Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón menos Ong Saúl Lo Í STEM A A A L No A Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón se enamora de vidas Y otra desilusión no la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Cuando esté con él, dile Cuando esté con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Viva con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando esté con él, cuéntale Dile, dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Viva con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Viva con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen en Andes Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Que a mí me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Para el carnaval Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala la cinta copeta Colegiala, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala ven dime que sí Colegiala 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 Colegiala, 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 colegiala Si he sabido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo, si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Cuando empieces a olvidar mi nombre, Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque sigas siendo tú mi mundo, si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Gracias por tu adiós. Gracias por tu adiós. Solo cenizas quedaron, de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Solo cenizas quedaron, de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión. Y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión. Y volverte a amar, fue mi ilusión. Solo cenizas quedaron, de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Son los cenizas quedaron, de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti, y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión. Y volver a ti, y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión. La, 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 la... ¡Sale! ¡Wey! Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia para el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Vaya! 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 Sé que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago y casi por compromiso se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido, y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro, cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte maldiciones, ni apedrar con mis suspiros, las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta, y que a la hora de tu muerte, Dios ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Más, como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía. Y recordarás la tarde, que mi boca te besó, y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde. Como te lo digo yo, porque aquel, que no fue, ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido, quien más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigos, que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo. Naila, di por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar, llorar es mi destino, hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz, con un cariño. Le di todo mi amor, sin condición. Le di todo mi amor, sin condición. No volveré a mi amor, no volveré a querer, porque después se sufriré. No quiero otra ilusión, no quiero otra ilusión, que un día calme mis penas. Porque mi corazón se enamora de vidas, y otra desilusión, no la puedo aguantar. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar, llorar es mi destino, hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Cuándote con él, dile. Cuéntale, cuando estés con él, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile que anoche estuviste conmigo, dile. 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 Dile que tú eres sincera con él, dile que él no lo quiere, cuéntale. Dile que es a mí a quien quiere, dile. Dile que es a mí a quien amas, dile. Quiero que decidas hoy amorcito. Te vas con él, no te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito. Mejor será que esta noche terminemos. Cuando estés con él, dile. Dile, cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile, quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no quede huella de ti Y de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella de ti, y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Para el carnal Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella